hola bienvenidos vamos a ver muy rápidamente cómo poner un acceso directo en la barra de tareas de la herramienta recortes de windows con la que obviamente aparte de capturar la pantalla podremos recortar así que vamos a pulsar en una zona que esté vacía del escritorio con el botón derecho del ratón y luego vamos a ir hasta donde dice nuevo luego vamos a acceso directo la ventana que sale vamos a pegar con el botón derecho pegar esta línea que vosotros la vais a tener en la descripción del vídeo le damos a siguiente y aquí vamos a escribir un nombre que podría ser captura o recortes lo que ustedes ve le damos a finalizar nos saldrá esto lo suyo es cambiarle el icono eso se hacen propiedades cambiar icono en el caso de que no salgan muchos iconos o falten tenemos que ir a esta ruta vale windows system 32 luego escoger el archivo sea el 32 puntos de l l me voy a quedar con este icono no sé si habrá alguno mejor pero me quedo con ese vamos a aceptar aquí le damos aplicar le vamos a aceptar y ya lo tenemos el acceso directo en el escritorio ahora para tener la barra de tareas pulsamos sobre este icono con el botón derecho y tenemos la opción ya que nos sale de anclar a la la barra de tareas o arrastramos